Buenas noches, estamos con Pompillo Páez, técnico de Atlético Nacional. Empezamos con preguntas, tenemos micrófonos, por favor alcen la mano y le traemos un micrófono. Empezamos aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, profesor. Acá, acá le saludamos a su derecha. Saluda Eduardo Vargas, periodista de Guayaquil, Ecuador Radio Élite. Consultarle después de este análisis que pueda realizar en cuanto al juego en sí, este primer tiempo, segundo tiempo, los penales sin lugar a dudas son una lotería, pero qué conclusiones saca de sus dirigidos de cara al partido del fin de semana, ya este sábado, que rápidamente hay que pensar ya en lo que va a ser el duelo del sábado. Bueno, gracias y muy buenas noches. Bueno, un partido, digamos, muy bien disputado, no parecía, digamos, amistoso. Gracias, señor. Indudablemente por el formato de la Copa, de esta competencia, pues, vimos 22 jugadores en el caso de Atlético Nacional. Siempre que se está empezando una temporada que hay jugadores nuevos, pues, y en cada encuentro en general siempre va a haber un análisis global y un análisis individual. Y, bueno, mostramos por momentos nuestros comportamientos en el inicio y salida de juego, en el buen trato a la pelota, en siempre buscar el arco contrario. Igual, también, digamos, cometimos errores porque es de cierta manera normal, pero lo importante es que sacamos muchas conclusiones en lo global y en lo individual del equipo. Y, bueno, ya pensamos en el partido que viene contra Corinthians para cerrar así los partidos de preparación para el comienzo de liga. Próxima pregunta. ¿Alguna pregunta? Alce la mano, por favor. ¿Alguna pregunta? Por favor, levanta tu mano. Te traeré un micrófono. Aquí. Buenas noches, profe. Habrán Enríquez de Pase Filtrado. Como es de conocimiento público, sabemos por qué la ausencia del profesorio, él dejó el equipo en buenas manos, que son las suyas, como le preguntó el compañero anteriormente. De cara al próximo juego del sábado, si en un futuro, Dios nos lo permita, esto llegara a volver a suceder, ¿estamos preparados para tomar las riendas como se debe en la liga? Indudablemente, desafortunadamente el profesorio tiene un problema familiar un poco delicado. De todas maneras, él está al tanto de los entrenamientos, diseñamos con él, lógicamente, cómo iba a ser y planificamos el partido, las sustituciones, lo del formato. Y lo más importante en esta clase de eventos, en el momento que estamos, después de tener 12 secciones de trabajo, una premisa importante es no tener ningún jugador lesionado, no arriesgar ningún jugador. Sabemos del esfuerzo que hacen, digamos, la gente para traer un espectáculo de estos a, digamos, vamos a Estados Unidos, lógicamente eso lo respetamos y mostramos nuestra determinada capacidad por la cual estamos preparados en el momento. Y a futuro, en lo mío, yo pues soy amigo de Juan Carlos Osorio hace 40 años y he vivido momentos y ciclos muy importantes, no solamente en Colombia, en Brasil con Sao Pablo y lógicamente lo que fue el Mundial. Me hubiera gustado que estuviera acá, pero es lógico que su ausencia, pero yo estoy lógicamente preparado, tengo una carrera muy extensa como jugador y he estado al lado de uno de los mejores entrenadores del mundo como es Juan, como entrenador, no como director técnico, entrenador que entrena comportamientos, que entrena la toma de decisiones y bueno, he aprendido mucho, afortunadamente me he estructurado en ese sentido y ya llegará el momento para trabajar si me toca volar solo. Aquí el micrófono. Profe, buenas noches. Está puesto, está puesto. Aló. Profe, buenas noches, bienvenido al Florida Cup. Erwin Bustamante, Sportbar TV. Me quiero enfocar en un jugador, el 10 de nacional, el Rifle Andrade. La experiencia que trae él desde México y lo que puede aportar el Atlético Nacional en esta liga colombiana. Bueno, Andrés Andrade es un jugador de experiencia, tuvo su formación en varios equipos en Colombia, luego fue a México y nosotros coincidimos que nosotros estábamos en México, entonces jugaba en el América, luego en León, luego en Atras y lo vimos prácticamente dos años. En América, por sus características, su cambio de ritmo, jugaba, básicamente jugaba de extremo. Ahora nosotros tenemos la posibilidad de jugar, de que juegue de interior, porque así lo conocimos en Colombia, pero es un jugador que puede ser y cumplir esas dos funciones, es un jugador para atacar y dentro de los jugadores nuevos, pues está aprendiendo todos los comportamientos que nosotros exigimos, ya sea como un volante media punta, que es él, que es tenerlo cerca del arco por su media distancia, porque es capaz de driblar y ya encontrará, digamos, esas posibilidades que nos puede dar con pases filtrados, los de marques de ruptura de los nueve, porque tenemos jugadores de ese corte. Entonces, él, como todos nuestros jugadores, pues están con sus características de juego, prestarle al equipo en lo global, que es lo que necesita, y bueno, estamos contentos con él, con su experiencia, tiene liderazgo y va a ser muy importante lo que pueda realizar en el equipo, como con todos los jugadores. ¿Algo más? ¿Algo más? No, ok. Muchas gracias, profe. Bueno, feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.